Chicharrón sin cerdo ¡Wow! ¿Y sabe parecido? ¡Claro que sí! Es súper delicioso Esa es la receta que yo uso para mi bandeja paisa vegana ¡Ah, bueno! Vamos adelantando ahí los pasitos para la bandeja paisa ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ok Como todos los productos que yo uso tienen mucho sabor pero nada de colesterol Salud y sabor, ¿no? Ok Eso es el mundo ideal para las mujeres y para los hombres que ahora también les gusta cuidarse ¡Claro que sí! Bueno, ¿comenzamos? ¡Claro que sí! Ok, perfecto Bueno, vamos a comenzar con salsa de soya que le da el sabor de carne a cualquier cosa que le agregues También un poquito de vinagre de vino rojo Vinagre de vino rojo Lo que también le va a dar el sabor de cerdo pero que no tiene cerdo es el aceite de ajonjolí Aceite de ajonjolí Un poquito de ajo Bueno, digo un poquito pero es mucho ajo, ¿no? A mí me encanta el ajo Ajo picadito, ¿no? Ajo picadito, ya Y también paprika o pimentón ahumado Esto le va a dar un sabor espectacular A ver, un olorcito Ay sí, como a barbecue Como ahumadito Así, delicioso Ahora aquí Lo vamos a mezclar Vamos a mezclar un poquito Y vamos a marinar los pedacitos de tofu que ya están aquí cortaditos Lo vamos a marinar por unos 60 minutos o hasta 4 horas ¡Guau! O sea, esta receta es ideal que la empiecen a hacer con mucho tiempo Claro, claro que sí Y entre más tiempo me imagino que qué que coge más saborcito Sí, sí Se impregna mucho más Eso Ok Entonces vamos a esperar una hora a que esté súper marinado nuestro chicharrón Perfecto Bueno, ya esperamos una hora a que se marinara el tofu en la salsa que hicimos previamente y bueno queda así rojito coge el sabor como si fuera carnecita y todo Ahora lo vamos a cocinar en una plancha durante unos 5 a 10 minutos en cada lado dependiendo en qué textura te gusta A mí me gusta un poquito crujiente Ok Entonces por eso lo dejas más tiempo Sí, exacto Quiero decirles que esto huele delicioso me huele como no sé como a costillitas barbecue Ajá Todo el sabor ¡Uf! Una delicia Y tan fácil de hacer también Y con la salsa que queda aquí la voy a agregar Llegó la hora de voltear nuestro tofu véanlo está asadito nuestro tofu slash chicharrón Eso es Bueno, ya estamos Bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron otros 5 minuticos así rápidamente Otros 5 minutos Sí Ya están por lado y lado ¿Y ahora qué queda? Aquí tenemos el chicharrón unos doraditos como me encanta a mí y unos que no son tan dorados para los que no quieren un chicharrón tan dorado Tan crujiente Sí Pero mira es carne pero Estos últimos están más carnuditos ¿No? Más No están tan crujientes Los primeros que sacamos sí Así que para todos los gustos vamos a probarlos Sí es Ajá Chicharrón Ahora entiendo todo Salud señores ¡Gracias! ¡Vá! ¡Vá!